En el año pasado, se han hecho 88 excavaciones arqueológicas en distintos lugares, y se han removido más o menos casi 700 metros cuadrados en metros cúbicos. Y el tema de estos hallazgos es que los más principales sitios arqueólicos que se han encontrado, se han encontrado en la zona de la Progresiva 125 o como Comunidad de Catalupe. Ahí se han encontrado cuatro urnas funerarias. Normalmente en este tramo no se van a llegar a encontrar un tipo de urnas. Los trabajos que se han hecho es a partir de San Ignacio hacia Trinidad. Es inédito, digamos, los trabajos que están realizando justamente de excavación en este sector. En estas cuatro urnas funerarias se han encontrado distintas urnas funerarias con sus cuerpos, con sus... asociado a algunas figurías únicas que hemos llegado a encontrar, justamente que están siendo tratadas y están siendo conservadas en nuestro laboratorio. Y a partir de esto también nos está dando una idea del asentamiento y qué hacían estos grupos asentados en este sector. Y el contexto donde se ha encontrado es en una loma bastante grande del sitio arqueológico. Y a partir de eso se tiene una idea más clara, más o menos, de las distintas lomas que se han encontrado. En todo este sector de Chazamborque, San Ignacio, San Ignacio, San Ignacio, Lomas, Islas, Terraprenes, y que están asociados cerca justo a ríos o meandros antiguos, donde normalmente se asentaban estos grupos antiguos, cerca del agua, que es el fundamental. Y también otra característica que se ha visto es la vegetación. En estos lugares, cerca del que se ha encontrado, existe el chocolate silvestre y el botacú, que están plantados a una distancia más o menos de 4 o 5 milímetros. Es una característica muy importante en la zona. Bueno, es un estereotipo bastante amplio que se maneja, digamos, en otras regiones del país. Y curiosamente, a veces, incluso acá adentro, dentro de la Amazonía, vemos incluso acá en San Ignacio de Mojo voces que hablan de esto, de que eran territorios deshabitados, con mucha riqueza, que había que explotarlos. Entonces, esto fue parte del discurso que se ha utilizado especialmente para la explotación de la madera. Entonces, no se consideraba que se estaban avasallando territorios indígenas, no se consideraba que esa actividad podía afectar sus modos de vida, sus fuentes de provisión de recursos, digamos, para su sustento. Y siento que es todo lo contrario, ¿no? Ahora que las investigaciones, especialmente arqueológicas, han avanzado de manera muy visible, muy marcada, podemos hablar con toda certeza, porque hay evidencias, hay constataciones ya al respecto, de que esta zona de la Amazonía, nos estamos refiriendo a lo que serían más o menos los llanos de Mojo, ¿no? La olla amazónica. Ha sido un polo de desarrollo bastante fuerte, un polo de desarrollo muy potente, muy poderoso, que viene de mucho tiempo atrás, ¿no? Porque sabemos que las últimas constataciones a las que se han llegado es que por lo menos unos diez mil años atrás ha empezado la presencia humana, ¿no? Y desde ese entonces, digamos, se ha generado todo un movimiento de desarrollo que ha desembocado en la diversificación de la flora, de la fauna, una diversificación en términos culturales, muchos pueblos indígenas que habitaron en la zona, muchas lenguas que se generaron, que se desarrollaron y con acciones bastante significativas, ¿no? Bueno, lo que teníamos antes en la cuestión de arqueología era que estaban tratados a los desarrollos amazónicos tardíos, que están entre 400 después de Cristo al 1200 después de Cristo, ¿no? Pero ahora hemos sacado de estos insectos, justamente de este sitio que es importante, que se ha encontrado muestras de carbón. Con un convenio con el Ministerio de Culturas se ha llegado a dar dos muestras de carbón, los cuales nos van a dar de aquí unos tres meses más o menos resultados y vamos a tener una cronología absoluta de la zona. Entonces, eso va a poder ayudarnos con esa actitud para saber el tiempo, de qué tiempo datan estos hallazgos arqueológicos. En realidad, el trabajo ha empezado cuando empezó la carretera. Actualmente, ahí está terminado la carretera, la construcción de la carretera y también nuestro trabajo está terminando en sí, pero la parte de trabajo de campo en realidad está terminando, pero nosotros tenemos una fase de gabinetes, la cual actualmente la estamos realizando, y esa fase de gabinete es sacar toda la información del material rescatado de todos los hechos arqueológicos. Posteriormente, tenemos que hacer la entrega a los municipios, que por ellos corresponde la custodia del material arqueológico. Justamente estamos en esa fase, justamente el encargar, el técnico del Ministerio de Culturas vino a hacer el seguimiento constante que hace justamente para que los restos arqueológicos vayan a buen recaudo, a un lugar donde puedan tener las condiciones necesarias para poder mantener todos los maticas que se han hallado. Más o menos tenemos precisamente 200 cajas, y después en museales, para exponer, tenemos más o menos 25 cajas más, sería una coja de 200 de 5 cajas. Estamos hablando de piezas completas museales de 20 piezas, entre, restauradas, entre, con algunos semiconceptos. Y también estamos sacando, al hacerlo más de material, estamos sacando muestras como diagnósticos, y algunos diseños, fragmentos en sí, que tienen diseños únicos, como incisiones, decoración, de bordes, o de cuerpos, o de bases, que no se han reportado, formas diferentes a las que no ha habido reportes, en realidad, justamente estamos haciendo eso. Hemos visto que el municipio está con las ganas de cumplir todos los requerimientos que se han pedido en el Ministerio de Culturas para poder, a partir de esto, empezar algo, en cuestión de resguardo de material, y potenciar más el patrimonio arqueológico, ya que este sector es bastante importante y de seguridad alta, ¿no? Yo me atrevo a decir que, incluso al nivel de Tiwanaku, ¿no? En Tiwanaku, en extensión de 28 o 14 años ahí, he visto más complejidades de sentamientos, en manejo de alimentos, en paisajes, en vegetación, ha sido, es todo un complemento en esta zona, en la zona que no hay, pero generalmente se tienen pocos estudios en respecto. por ejemplo, en el tema, en la zona que ha pasado un poco de vista, es que los niños se han pagado y se han pagado para conseguir el miedo a eso que haya pasado. En los años, un año que han pagado un año, se han pagado un año más, investigadores, más nosotros va a aportar de alguna manera, va a potenciar justamente eso. Y hay que darle también el valor primordial que es esta zona y a partir de eso también que no vean que en la Amazonía no ha habido ningún tipo de asentamiento más bien todo lo contrario, ha habido asentamientos y han sido condiciones muy importantes digamos Sí, a mí me parece que estos hallazgos y sobre todo la difusión que se está haciendo, que es muy importante digamos, ahora a través de diversos medios, no solamente presencial va a contribuir a que la población pueda valorizar de mejor manera redimensionar la importancia que tiene su tradición desde las épocas más ancestrales, porque en la idea está presente los antiguos dicen, nuestros antepasados eso es muy común poder escuchar pero el tener ya una reconstrucción de qué implicaban esos antepasados no es digamos el sentido abstracto de que sí nuestros antepasados habitaron y no dejaron una herencia etcétera no tener más conocimiento de cómo vivían de cómo cuál era su modo de vida qué prácticas desarrollaban cuál era el alcance de de su presencia en en el territorio pueda ayudar digamos a redimensionar justamente la importancia del pasado entonces eso me imagino que pueda pegar más fuerte y pueda motivar a que se desarrollen iniciativas dirigidas a preservar de alguna manera ese ese pasado ese legado que llega hasta ahora a través lo cual conocemos a través de las excavaciones arqueológicas que se están desarrollando sin Más no m 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 Gracias por ver el video.